¿Qué información tiene Jesús Santrich? Hay fuentes muy confiables de nuestra organización que aseguran que Jesús Santrich cayó en el Rosario de Perijada, Estado Suria, donde organizaba el bloque Martín Caballero y tenía confrontación con el Frente 33 de Gentil Duarte. Nosotros durante las últimas semanas hemos venido manifestando que la confrontación que hay en el Estado Apure entre el bloque de Gentil Duarte y el bloque de Martín Caballero y Santrich se extendería a otras regiones del país, como lo es el Estado Amazonas y el Estado Suria. Y habíamos mostrado ya recientemente algunas dificultades que se estaban evidenciando en el Estado Suria de fricciones por el control del territorio. Sin embargo, lo que sabíamos de Santrich, sus movimientos en otras regiones del país, como en el caso del Estado Arina, del propio Estado Apure, de Huarico, de Miranda y de la propia Caracas, pues nos hacían comprender también que un hombre custodiado y resguardado por quienes hoy ostentan el poder en Venezuela jamás llegaría a esta situación. Nosotros creemos que de ser cierto lo que nos han confirmado fuentes muy confiables de la organización, estamos hablando de una entrega que harían quienes tienen la información de dónde están ellos, porque si alguien maneja la información de los lugares seguros donde se mueven las cabecillas, tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, son quienes hoy ostentan el poder. De manera que estamos hablando de una entrega de parte de quienes tienen esta información, tanto para el gobierno colombiano como para los Estados Unidos, quienes estaban dando tanto 10 millones de dólares como 3.000 millones de pesos. Lo que nos está diciendo usted, señor Tarazón, es que habría sido una traición del mismo gobierno venezolano, dándole información a los colombianos o a los americanos sobre dónde estaba Santrich. Sí, incluso el mismo bloque de Gentil Duarte, quienes, no olvidemos que en este momento hay ocho militares en poder del Frente Décimo de la FARC, ocho efectivos militares venezolanos, hay tres desaparecidos, y sin duda alguna que quienes hoy ostentan el poder de Venezuela quieren tratar en lo posible de salir avante por lo menos de este secuestro, de estos rehenes, de estos prisioneros de guerra, porque lamentablemente las operaciones en Apure han dado saldos sumamente negativos, más de 20 militares caídos, y esto pues tiene de una u otra manera al alto mando militar venezolano como en una cuenta de fracaso. Señor Tarazona, ¿cómo saben que es Santrich? ¿Se le hizo ADN? ¿Se le hizo carta dental? ¿Cómo saben que era Santrich? ¿O solamente esto se conoce a través de versiones, de versiones, de versiones? No, bueno, en nuestro caso, las fuentes, como te digo, son fuentes de alta confianza para la organización. Se he ratificado que de manera independiente nosotros no hemos logrado tener esta información, ni he afirmado que yo tengo las pruebas, ¿no? Lo que sí es cierto es que esto corrobora que los cabecillas de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional se resguardan en nuestro país. Nosotros tenemos por lo menos 18 años denunciando las operaciones de la guerrilla en nuestro territorio, y digamos que en los últimos meses toda esta lucha de años se ha venido reivindicando porque ha venido de una u otra manera mostrándose a la luz pública lo que pasa. ¿Qué hipótesis que tienen ustedes sobre quién llevó a cabo el operativo de asesinar a Santrich? La información entonces la habría entregado desde adentro, gente que estaría cerca a Santrich, gente del gobierno también, pero ¿cómo fue quién llevó a cabo la operación y por qué? Yo no creo en esa narrativa que la propia FARC plantea en su comunicado. Me parece que es una narrativa que favorece el discurso del régimen venezolano para tratar de disputar con Colombia los problemas que se tienen en el país y decir que hay intervencionistas. Yo no tengo duda de que quien conoce la información segura de resguardo de estos cabecillas son quienes hoy ostentan en el poder y son quienes lamentablemente, digo lamentablemente para la FARC o para la segunda marqueta ya venden a Jesús. ¿Y se lo venden a quién? ¿Qué le da su investigación, su información? Para mí cobra fuerza el hecho de que en este momento se pretenda darle la opinión pública a la familia de los militares como un punto de honor el tema de los secuestrados, de los rehenes o prisioneros de guerra por parte de Jesús. Yo, de hecho, nosotros, insisto, habíamos adelantado ya en el propio Estado de Apure el pasado 12 de mayo hubo un enfrentamiento entre el bloque de Gentil Duarte y en lo que es Santís dejando cuatro guerrilleros caídos que están sus cuerpos en manos de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Ya nosotros habíamos adelantado en ese momento, o sea, te estoy hablando ocho días atrás, habíamos adelantado que el conflicto tomaba otro rumbo en el Estado de Apure y se desplazaba a Amazonas y a Zulia. Entonces, nosotros damos fuerza a esa tesis de que el bloque de Gentil Duarte fue quien comandó estas operaciones que además, debo decirle, no tiene desde marzo una confrontación entre estos dos bloques. En el mes de septiembre del año 2020, el 19 de septiembre, comenzaron esas disputas en el Lula, luego el 31 de enero en la Macanilla y el 21 de marzo arranca esa tercera y más prolongada confrontación en el sector La Victoria del Estado de Apure.